¡Muy buenas grupo! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en otro vídeo más de la videoopinión y esta vez toca DC, mundo animado de DC Me he visto tres películas, joder lo que tardo en verme las películas de DC porque vais a decir, ¿acabas de verte esta película cuando lleva tiempo para verse? Sí, sí, tardo un poco, pero bueno, ¿qué más da? Ahora tengo tres películas para hablar y de tres películas vamos a hablar y voy a hablar de la primera de Batman Ninja, que es la que hace poco salió él tenía muchas ganas de verla, etc, etc pero me llevo un pequeño chasco, un pequeño chasco, de cierta manera y me voy a explicar, ¿vale? La película está muy bien en el sentido de que la animación está genial la verdad es que esa especie de 3D a lo videojuego me gustó muchísimo era muy fluido los movimientos de los personajes tanto de Batman como de los villanos estaba bastante bien, eso está muy bien el argumento hasta cierta parte está bastante bien luego creo que se jode totalmente el argumento para mi gusto, se jode, o sea, lo que es la película la jode totalmente y los personajes no están mal, no están mal puestos no tienen mucha revelancia todos los que más tienen Batman, Catwoman, Joker y Harley Quinn y Groot el gorila, vamos los demás están prácticamente por estar prácticamente por estar, porque no hacen mucho más hay otros más villanos como Hiedra Venosa, Dos Caras, Pingüino, Deathstroke e incluso está Bane por ahí pero está por estar prácticamente pero tengo que decir, la película no está mal argumentalmente me gusta como Batman tiene que ir a Arkham de repente ocurre algo y todo Arkham viaja en el tiempo hasta la era Sengoku con varios villanos como los que ya he dicho cada villano pues intenta conquistar cierta parte del país de Japón en esa era y bueno, pues Batman tiene que ir a solucionarlo el argumento se va haciendo sólido poquito a poquito nos van presentando a algunos personajes tampoco es que hay de mucho tiempo a presentar a todos te dicen, mira, este está aquí, este está aquí, este está allá y ya casi casi, como que hasta el final no los vemos porque los que más importancia tienen es el Joker y Harley Quinn contra Batman poco más es que de verdad, Batman solo va por ellos o sea, mira que hay otros pero no, solo va por ellos lógicamente te explican el por qué va por esos primero y por qué digo que el final se jode porque meten una especie de robots gigantes a lo más ingenzeta o sea, que no pega no pega totalmente puedo aceptar que en cierta parte de la película un castillo tenga brazos pero de ahí a que se muevan y peleen ya no y sobre todo cuando aparece un grupo de monos se junta para hacer una especie de mono gigante y ya no te digo nada cuando aparece un murciélago se fusionan para hacer una especie de murciélago gigante que se fusiona con los monos para hacer un Batman gigante pero un Batman literal ni robótico ni nada que parece un Batman real ya dije aquí apaga y vámonos o sea la parte final es un rollo es un un rollo es me parece una mierda literalmente lo siento me parece una mierda ese final o sea quitando la pelea de Batman contra el Joker que yo digo por culpa de estas batallas de robots gigantes no me estáis dando las batallas contra los contra los villanos que podían haber dado Bane solo sale dos segundos prácticamente Bane luego te sacan una imagen como que oh está ahí Bane pero no vuelve a aparecer y digo pero pues quítame esta quítame esta chorrada de aquí que no pega nada contra con esto sí seguramente que lo harían por el hecho de que a Japón pues les gustan mucho los robots gigantes y dicen pues seguramente que si metemos vende más pues mira a mi me parece una chorrada la verdad una chorrada porque es estropear lo que es el argumento que iba bastante bien hasta ese momento luego también hay una parte de la película que tampoco entiendo por qué la animación cambia como si fueran pinceladas como si fuera una película de estas japonesas que son como como decirlo como si fueran cuadros artísticos pues parecido no sé por qué se cambió solo es en una parte tampoco digo que quede mal del todo pero contrasta un poco con toda la animación que has estado haciendo desde el principio de la película no sé por qué no sé por qué lo cambiaron pero bueno tampoco es que me moleste simplemente el hecho que me pareció súper raro pero al final de la película yo digo al final de la película me estropeo totalmente me decepciono tanto que que no que no puedo decir mucho más de ello me decepciono mucho bueno por siguiente película voy a hablar de Batman el asalto a Arkham esta sí que me gustó esta ya sí que esta ya sí que se nota bastante que está muy bien hecha sobre todo la animación me gustó bastante una animación muy japoamericana lo veía yo no sé por qué veía demasiado japoamericana no sé cómo explicarlo pero tenía un toque anime pero estilo como americano que ya lo he visto en alguna otra película de animadas que es como si intentaran copiar el estilo y les queda bastante bien aquí me gusta mucho porque vemos a muchos villanos vemos al escuadrón suicida que tenemos a Batman que por cierto a mí el grupo de DC que más me gusta por lo menos que yo conozca y que más me gusta es el escuadrón suicida sí la voy a decir así la película a mí me gustó muchísimo para mí la película de Warner que más me ha gustado de DC es el escuadrón suicida y me explico también porque a mí lo que más me gusta de DC son sus villanos entonces yo me tiro más por el escuadrón suicida por los villanos lógicamente también Batman me gusta entonces combina bastante bien y como Batman tiene muchos villanos pues tiene eso aquí nos presenta prácticamente la película en el que Batman pues captura a un villano y claro este villano sabe todos los trapicheos que ha hecho Amanda Waller que es la jefa que lleva todo el escuadrón suicida y tienen que ir a matarlo entonces coge a varios personajes del escuadrón suicida míticos con algunos nuevos y les manda por ellos lo que me gusta del escuadrón suicida es que no sabes cuando los personajes se van a morir o sea es una especie de Gans sin ser Gans no sé si me explico ¿sabéis? para que no sepa qué es Gans es una serie japonesa o un manga japonés en el que mandan misiones a matar a unos alienígenas y no sabes cuando se van a morir los personajes si te puede morir un personaje principal en el primer en el primer intento pues aquí me gusta también porque no no tiene por qué morirse el primer intento pero no sabes qué personaje se va a morir entonces te puede gustar uno yo que sé digamos te puede estar Harley Quinn y Harley Quinn se puede morir así igual lo digo lo exagero porque Harley Quinn no es que no es que vaya a morir es un personaje que se quiere bastante pero supongamos supongámoslo ¿vale? supongamos que también sale bastante en Escuadrón Suicida lo mismo puede pasar es una de las cosas por las cuales me gusta mucho Escuadrón Suicida en este caso pues también sale Batman que me gusta muchísimo y combina bastante bien ahí porque Gotan el Arkhan están bastante bien combinados y la historia la verdad que la historia la verdad que está muy bien muy bien ejecutada te explican detalladamente qué es lo que pasa con este personaje qué es lo que ha pasado pues por ejemplo Harley Quinn te explican que ya no está con el Joker que eso me imagino que será cierta parte ya de los cómics en el que ya Harley Quinn dejó al Joker que está bastante bien otros personajes aparecen como el Rey Tiburón que bueno el diseño del Rey Tiburón no es que fuera mi favorito prefiero el del cómic me gusta más el diseño del Rey Tiburón en el cómic pero por ejemplo sí que me gusta el diseño de Killer Frost Killer Frost es una villena que también me gusta bastante el diseño de la película está bastante bien entre otros hay un villano que no le conocí nada prácticamente no le conocí nada porque es como el Jojo de la película de Warner ya es que en cuanto lo veáis vais a decir este es Jojo el de la película de Warner directamente vais a ver que es la escenita no es que sea clavadita pero es muy parecida y también tengo que decir hay algún personaje que el cambio de la película que yo vi a como es en los cómics casi casi prefiero como es en la película por ejemplo Capitán Boomerang me gusta más como está hecho en la película en los cómics que lo digo porque la película animada se basa bastante en los cómics es como como muy desgraciado ¿no? como un traicionero desgraciado de mierda literalmente en la película no en la película sí que hay un momento en el que es un poco desgraciado pero siempre con esa coña ese toque de risa con el pony todo eso le prefiero la película fíjate al Capitán Boomerang le prefiero la película por ejemplo pero en la animación está muy bien ejecutado el hecho de cada personaje pues se puede llegar a traicionar porque al final son malos ¿no? o sea una de las cosas del escuadro suicida de Warner que me chocaba es que decía hombre sí a ver les coges cariño porque dices le están mandando a una misión suicida y si no le revienta la cabeza pues eso es de desgraciados incluso que sean malos ¿no? pero pero contrasta porque son malos son muy malos estos personajes son bastante malos y no les ponen como malos les ponen como buenos entonces me contrastaba aquí ¿no? aquí hay algunos que llegan a ser un poco malos y a veces un poco buenos y dices vale aquí contrastan mejor y está muy muy bien esta película yo la verdad que se la recomendaría bastante y luego tenemos la tercera película Escuadrón Suicida Vuelta al Infierno creo que se llama de Head to Play sí que será Vuelta al Infierno me imagino esta me gustó bastante salió hace poco además si mal no recuerdo y la verdad que también muy bien como ya veis me encanta Escuadrón Suicida y esta también está bien con otros integrantes ya no son los mismos que ni en la película ni en ni en la de Batman Asalto a Arkham no solo bueno sí tiene tiene algunos igual quitando dos tiene a los demás son los míticos porque en Escuadrón Suicida siempre suele estar The Assault y Harley Quinn y Capitán Boomerang Kill the Frost suele aparecer por lo que veo y quitando los últimos que es que es normal porque es que al final alguno tiene que morir entonces tienen que tienen que ir sustituyendo pues aquí igual esta vez el argumento me sorprendió por el hecho de que no sabía que se conectaba con Flashpoint la versión animada que no la he visto y me la tengo que ver me veré esa película junto a una otra para hacer otro vídeo hacer otra vídeo opinión así editando mi argumento de las animaciones que por ahora para mí el universo cinematográfico animado de DC me gusta mucho más que el universo cinematográfico que está haciendo de de actores reales la verdad es que me gusta muchísimo más está mucho mejor ejecutado está mucho más fiel no sé yo creo que DC en animación se sale bastante creo que no hay mucho que decir aunque tenga sus bajones aunque tenga sus momentos altos siempre es mejor yo creo que siempre es mejor bueno eso cada uno luego igual alguno me puede venir y me dice no es que las películas están mejores o no las animaciones están mejores yo doy mi opinión que las animaciones están mucho mejores pero bueno ¿de qué va esta película? esta película pues escuadrón suicida no hay mucho que decir escogen a ciertos villanos para ir a a por una cosa en este caso es una carta mágica que no voy a decir mucho para qué sirve pero es una carta mágica en cual más de un villano lo quiere por ejemplo puedo decir que aparecen villanos como Batman Sabbath me sorprendió bastante a Batman Sabbath desconocí por la serie de Legend of Tomorrow que me gustó muchísimo el villano la verdad que como villano ese se sale bastante luego también aparece algún algún otro villano pero si ya no lo voy a decir porque si no sería sorpresa ya que conecta con Flashpoint pero aquí aparece Mogollón y eso es algo que me gusta porque como ya he dicho a mí los villanos de DC me encantan y esta película la verdad que es decir parece que está hecha para mí porque si está parece que lo está no hay ningún héroe no hay ningún personaje heroico bueno hay uno pero como no lo conozco tanto no se sabría decir si el si por así decirlo el huésped de ese héroe es es héroe o no o si tiene mucha importancia en los cómics o no yo creo que no lo tiene pero bueno dejámoslo en que aparece una especie de héroe vamos a decirlo también hay uno integrante de del escuadrón de su hijida que en cierta manera es héroe bueno no es héroe es más bien es bueno vamos a decirle que es bueno porque tampoco es que lo te lo opusionan como que es héroe sino como que es bueno eso es otra cosa que me gusta de de escuadrón de su hijida el hecho de que en un grupo de villanos metas algún personaje bueno como por ejemplo en en el asalto de Arkham también hay otro personaje que en teoría es bueno bueno digo en teoría porque yo le vi matar a gente inocente este no el de esta película no el de esta película ya decía que no iba a matar a gente inocente por lo cual este era más bueno del otro es un personaje que se le va a coger cariño súper rápido bueno a todos se les coge cariño incluso a los traidores porque digo Kille Frost a mí me gusta muchísimo pero siempre acaba liándola por A la Kille Frost y no sé por qué es un diseño es que vosotros me entendáis pues eso las tres películas animadas tienen su 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 diferencia algunas están bien Batman Ninja a mí me decepcionó hasta cierta manera hasta cierto punto pero es que no todas las películas me van a gustar es que es eso y claro ahora el problema es que viene alguno ¿te has leído cómics? de DC me he leído cómics ¿tienes cómics de DC? no de DC no tengo que admitir que no tengo cómics me han dejado o he leído por internet tengo que decirlo pero sí que tengo pensado coger una colección de un grupo en concreto ahora sabiendo que me gusta pues seguramente que la gente pensará ya sé cuál es el grupo el grupo que te vas a coger en cómics seguramente hay alguno que igual incluso diré puede que diga seguro que es este y luego no es ese puede ser ¿qué notas daría a estas tres películas? yo no soy de notas no soy de los que me gustan de notas pero bueno ya que estoy por decepción el Batman Ninja 7 7.5 no le daría más por la decepción del final Batman Arkham Knight le daría un 9 fíjate a esa sí que le daría un 9 esa se merece un aprobado de los grandes y Escuadrón Suicida un 8.5 yo le daría más o menos a esas tres películas les daría eso 7 9 y 8.5 no le doy un 9 a Escuadrón Suicida Hell to Pay porque tiene tantas cosas que igual quiere ir un poco rápido y te pierdes luego también es que Amanda Waller es un odio es un personaje tan odioso es un es un es un asco de mujer la verdad que no por eso le quito puntos sino porque el hecho de que hay momentos en los que parece que el argumento quiere ir rápido por ella hay un momento en el que está bastante bien con The Assot y en Amanda Waller es que te lo quita te quita el momento diciendo venga va ya 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 y dice maldita gorda bueno aquí no está gorda justo en esta película no en la otra sí pero aquí no maldita desgracia de mierda ojalá te mueras es lo que yo siempre pienso cada vez que veo ese personaje ojalá se muera pero claro sin ese personaje no tenemos a Escuadrón Suicida que conste y eso es mi opinión de las tres películas me veo otras tres o al menos otras dos tengo dos para ver pensadas a ver si si hago un fin de semana que tenga tranquilo la veo y puedo opinar de ellos si hay o flashpoint la tengo a puntaya para ver y la otra sería una de Teen Titans creo que es el contrato Judas o algo por si lo que se llama esas dos al menos y a ver si encuentro una tercera para ver y puedo opinar de esa tercera digo estas tres están bastante bien las que más recomendarían serían el Escuadrón Suicida Head to Pay o Patman la otra la recomendaría bueno es que ni la recomendaría porque de cierta manera es un clipe es que el final contrasta tanto que es que ya no lo veo bien no lo veo bien eso mira es algo que se tenía que haber quitado y haber dado paso a peleas más importantes con los con los villanos que había pero no la han hecho y la han jodido para mí en ese sentido la han jodido y esa es mi opinión así que nada pues darle un like tan grande como la S de Superman suscribiros para más gilipolleces no olvidéis dejarme la cajita de comentarios si habéis visto estas películas cuál es la que más os gusta cuál es la que más os ha decepcionado compartid el vídeo si me queréis ayudar y pues nada darle a la campanita adióu ¡Gracias!